Lo más difícil en cine para un actor es ir a hacer una frase. Eso es horrible. Llegas, es un equipo que está montado, no conoces a nadie, no se te dirige, y solo tienes la oportunidad de tu frase. Al principio no lo tenía nada claro. No relacionaba directamente el cine con la popularidad, que te reconozcan, la fama, no sé qué. Yo decía, yo no sé si quiero estar ahí. En los últimos años el movimiento feminista está siendo súper potente y se está poniendo mucha luz y lo estamos diciendo todo muy alto y creo que eso está haciéndome ella, todo el tejido social y cultural y todo. En los últimos años están apareciendo un montón de mujeres directoras, guionistas, puede haber un boom en personajes femeninos. Después de hacer la carrera, que solemos hacer mucha gente que no deseamos realmente, pero que no sabemos muy bien qué hacer, estudié publicidad y relaciones públicas. Terminé con claridad total de que no tenía ningún interés en trabajar de ello. Hice un Erasmus en Italia que fue maravilloso. Volví, trabajé un poco de camarera o repasta, me fui con eso a Granada a sacarme el carnet de conducir. Pues era con 25 años ya. Volví a Vitoria y tenía como algo con Vitoria que no acababa de encontrarme allí. Pues había ido bicheando un poco de todo, yo qué sé, un poco con la guitarrilla, un poco cantando, un poco dibujar, fotos, no sé qué, pues probando diseño un poquito. Y en esta búsqueda, que yo tenía como esta sensación de tener dentro una energía ahí muy fuerte que no sabía cómo canalizarla, ¿no? Y entonces dije, pues voy a ver qué pasa con el teatro. Que disfruté muchísimo desde el día número uno y me di cuenta de que la manera de trabajar en la escuela a la que iba tenía mucho que ver con prácticas a las que yo jugaba por mi cuenta, ¿no? Bueno, como descubrir un hábitat, o sea, que disfrutas mucho, ¿no? Yo eso no me he dado cuenta hasta hace tres años, realmente, claro. Tenía como mis trabajos con los que sobrevivir, cuánto necesito para vivir, pues lo justo, y el resto tiempo libre para, entre otras cosas, pues poder dedicarme a entrenar. La que es mi repre y mi profesor se pusieron en contacto o algo así, mi profesor con ella o algo así, ella vino a vernos al teatro, se interesó, y entonces se puso en contacto conmigo para decirme, bueno, pues que a ver si me apetecía probar en cine y tal. Al principio no lo tenía nada claro, no relacionaba directamente el cine con la popularidad, que te reconozcan, la fama, no sé qué, y yo decía, uff, yo no sé si quiero estar ahí. Hasta que llegó el primer casting que me da, que era la primera película de ficción de John Garaño y José María Govenaga, los de Andilla y Loreac, que es en 80 días, se me pusieron los dientes largos y fui a mi primer casting y ahí hubo suerte. Sí, un montón. Pues al principio puede ser difícil entrar, ¿no? Es encontrarte con gente que te dé la oportunidad, que cuando ya te dan trabajo y confían en ti, tú vas confiando también más en ti. Es que en ningún momento pensé en profesión. O sea, iba haciendo estas cosas, pero yo no sabía si me gustaba. Lo más difícil en cine para un actor es ir a hacer una frase. O sea, eso es horrible. Llegas, es un equipo, no conoces a nadie, no se te dirige y solo tienes la oportunidad de tu frase. No me daba placer trabajar en cine. Para cuando se ha convertido en una profesión no ha sido desde el deseo. Lo fui descubriendo y claro, me encantó. Entonces el problema es que ahí sí que empiezas a desear. Estoy teniendo la suerte de que se me están cumpliendo los deseos. Todavía no ha llegado la frustración. La nominación ha sido un flipe. Siempre se bromea con el Goya, el Goya, el Goya, el Goya, ¿no? Y lo piensas y dices, uy, que me han nominado. En una peli como Anne, que vas muy en pequeñito, la primera vez de mucha gente del equipo, en Vitoria, que no te esperas esto ni de broma. Y el festejo de Nosti, me acuerdo que lo inauguré con una llamada de David Pérez Sañudo, el director, que a las 8 de la mañana o así está debajo del hotel y me dijo, ven, ven, ven un momento, no sé qué. Y bajé y me acuerdo que estábamos los dos solos en medio de la calle y me enseñó la primera crítica que había salido, que era brutal. Y ahí fue cuando arrancó todo. Vamos, se abrió la caja de Pandora. ¿Deseo ganarlo? No sé, que sea lo que tenga que ser, no sé. Si lo gano, pues imagínate, o sea, es que ya estoy viendo que hago el pregón de fiestas de mi pueblo, mi familia se vuelve loca. Me da un jamacugo. Al principio me cohibía mucho más, me siento un poco torpe en el mundo posado y tal, pero creo que voy aprendiendo. Bueno, es verdad que es lo que más pereza me da. Ha sido un jaleo increíble lo de Anne. Todavía no sé lo que es. A mí por la calle no me paran. De momento me gustaría tener cuidado. No sé si se puede controlar o no, pero no me gustaría que me reconocieran demasiado. En los últimos años el movimiento feminista está siendo súper potente y se está poniendo mucha luz y lo estamos diciendo todo muy alto. Y creo que eso está haciéndome ella. Todo el tejido social y cultural y todo. En los últimos años están apareciendo un montón de mujeres directoras, guionistas. Puede haber un boom en personajes femeninos mucho más abierto, con mucha más presencia, mucho más interesantes. No conscientemente. Pero es verdad que llevo poco tiempo. Quizá haya vivido desigualdades que desconozco. Me siento muy afortunada con los equipos con los que he trabajado. Sí que ha habido algún proyecto en el que yo he pedido tener las mismas condiciones que mi compañero. Que ya he dejado de reflexionar al respecto. Es que te conviene, porque no sé qué, no sé cuánto. Y un momento dije, pero me conviene, ¿por qué? No me siento en la necesidad. Entonces, como no quiero, pues ya está. Estoy súper tranquila, vamos. Vivo en un pueblo súper pequeño que ya nos conocemos todos, seas actriz o seas agricultor. Me encantaría cuidar eso y que de momento es factible y es lo que quiero. Yo he encontrado la profesión. Por primera vez en mi vida he encontrado un trabajo que me apasiona. Lo que oigo a la gente experimentada es que nuestro oficio es así, ¿no? Entonces yo estoy por ver qué pasa, ¿no? Ahora es un momento súper fértil. Al final ves personas súper solventes del cine, que son gente con mogollón de premios, que es buenísima y tal, y que hay momentos que están de parón también, pues supongo que tendrá que llegar y tendré que aprender a estar ahí también. Imagínate que te pasas dos años sin trabajar y no hay manera, pues tendré que reciclarse, pues sobrevivir lo que toque. Comedor, ¿no? Es que seguro que me quedé encantados. Vuelvo a mi hantoki de siempre y sigo haciendo cuentacuentos.